Muy buenas noches, queridos radioescuchas, que nos están sintonizando en este momento a través de la ciento uno punto siete FM en la zona metropolitana y la noventa y cinco punto siete FM en la zona norte. Saludamos también a los que nos están viendo a través de la triple W punto radio natividad TV punto com y a los que también están eh siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Llegamos a todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Esta noche nos encontramos aquí para llevarles un programa más de este Camino a Jerusalén. Esta noche me acompaña nuestra hermana y servidora de la Casa de Oración, nuestra hermana Teresa, bienvenida. Bienvenido, David, también tú. Estamos aquí ya esta noche preparándonos para este Camino a Jerusalén. Otro programa más que llevamos con todo el cariño, con todo el amor de Dios y de la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a comenzar con una oración para que Dios nos ilumine, para que el Espíritu Santo se haga presente en este momento, para que nos nos dé las palabras, nos dé la inteligencia, la sabiduría, el don de poder llegar a cada uno de ustedes en sus casas, a sus corazones, a su mente, a su amor por Dios. Y decimos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, espírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame la agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, y dirección al progresar, y perfección al acabar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Teresita, tenemos disponible nuestra mensajería de texto, a través de qué número se pueden comunicar con nosotros. Podemos comunicarnos al cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, por mensaje de texto o por WhatsApp, como ustedes quieran. Sí, allí tenemos ponerle este número para que se comunique con nosotros y nos cuente cómo ha, cómo ha sido este camino de ustedes, este camino de Jerusalén, cómo han vivido cada uno de estos temas que les hemos traído. El día de hoy le traemos un tema donde vamos a continuar a estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sí, nos toca la séptima palabra, ¿sí? Séptima palabra. Ya es la última palabra de las que dijo nuestro Señor en la cruz. Y para eso, pues, vamos a irnos a la palabra, ¿verdad? Sí, señor. Primero proclamemos la palabra y luego Davis nos explicará un poquito sobre lo que podemos hablar así a grosso modo de lo que Jesús nos quiere decir en su séptima palabra. ¿Cuál es la cita? La cita bíblica es del evangelio San Lucas, el capítulo veintitrés del versículo cuarenta y cuatro al cuarenta y ocho. Veintitrés del cuarenta y cuatro al cuarenta y ocho. Del cuarenta y cuatro al cuarenta y ocho y dice así. Dice, hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanito, como pueden ver, pues, esto es tomado de la palabra. Esto es algo que, pues, no lo estamos inventando nosotros. Esto viene de la palabra, por ejemplo, las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Y esta palabra es una palabra que nos deja mucho de mucho de que hablar, ¿no? Es una palabra en la que nuestro Señor Jesucristo ya en el momento en el que ya estaba por entregar su espíritu, toma una voz potente y dice esta maravillosa palabra, ¿no? Y no es otra que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué palabra tan grande, no? Él en su... Sí, o sea, su... David, yo pienso que ya ahí ya él como que ya se estaba ya como descansando en el espíritu y como que ya, bueno, ya se había todo consumado, ¿verdad? Sí, Señor. Ya... Entregado totalmente. Exactamente. Ya, pues, todo lo que tenía que cumplirse en él se estaba cumpliendo. Y en ese momento ya, en el caso de los momentos de ya él entregarse, reconoce a su Padre y reconoce a Dios, lo llama Padre y le dicen, listo, Padre, ya cumplí todo lo que tenía que cumplir. Me encomiendo ahora en tus manos. Me encomiendo mi espíritu en tus manos. Y... Sí, dice, dice Cristo, Cristo, aquí en una partecita de una lectura que tengo por aquí, dice que Cristo nos invita a meditar sobre el inmenso amor de nuestro Señor, porque el amor de él se cumplió en eso, en todo su calvario, en todo su sufrimiento en la cruz, en todos esos latigazos, en todo, hasta lo último que le dieron este hasta vinagre, que tenía sed y le dieron fue vinagre. O sea, ya él en ese, en esa palabra está diciendo, Señor, yo te amo, he cumplido tu palabra. Sí, exactamente, ya en ese en ese justo momento ya él, ya él ha entregado todo, ya él había cumplido lo que el Padre le ha encomendado, ya le ha entregado su palabra, él ha entregado su amor, entregó su cuerpo, entregó su sangre, él entregó su, a su madre, la entregó en ese momento. Entregó a su madre, nos las entregó a todos. Exactamente, y lo más importante, entrega su espíritu al Padre, y le dice, Padre, en ti me encomiendo, me voy, pero mi espíritu está en tus manos. Y, y, y esto, pues, a mí me marca mucho porque muchas veces nosotros pasamos por muchas circunstancias y, y no reconocemos a ese Dios, no reconocemos a ese Señor, no somos incapaces de decir, Señor, me abandono en tus manos, Señor, confío en usted, Señor, de esta situación que estoy pasando, la pongo en tus manos, somos tan, tan pequeños que no, no, no reconocemos, ¿no? Sí, no nos reconocemos, y una cosa, David, que, que ahí en esa palabra del Señor también nos está diciendo aquella palabra que estuvimos hace en estos, en estos domingos, que la proclamamos en la, en la misa, que era perdonar hasta setenta veces siete. Imagínese, Dios, Jesús, ahí en la cruz, cuando estaba diciendo, este, esa palabra dice que hay que perdonar hasta setenta veces siete, o sea, siempre, siempre. Siempre, exactamente, nos invita que tenemos que perdonar, no setenta veces siete, sino todas las veces que sean necesarias. Sí. Porque si perdonamos, podemos tener paz en nuestro corazón y podemos tener a, a, a Dios y reconocerlo, ¿no? Es lo que él nos invita. Y fíjate que en esta, en esta, en esta palabra, en, 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 en esto que Jesús se entrega en la cruz, él pudo haber dicho, no, ya va, yo no voy a hacer esto, ¿no? ¿Por qué me voy a entregar por, por esta gente, no? Él cumplió su misión, cumplió lo que, lo que su padre le había encomendado. Se entrega por nosotros, se entrega por nuestros pecados y son, y, y sencillamente por la salvación de nosotros. Sí, señor, y, y, y sabe una cosa, David, que nosotros tenemos en este programa un propósito, ¿verdad? Y el propósito que nos corresponde esta vez es decir, ser amable con las personas que están a mi alrededor. Con esta palabra Jesús nos está diciendo todo. Imagínese, ser amable con las personas que nos hacen daño también, o las personas que no nos quieren, o las, no solamente hacer, ser amable con nuestros amiguitos, sino ser amable con los que no nos quieren también. Sí. En el siguiente segmento seguiremos hablando de esto. Le recordamos que tenemos nuestra línea telefónica a través del número. 0424-704-1430 y vamos a una pausa musical. Cumplirse en los días de su elevación tomó la decisión irrevocable de subir a Jerusalén. Lucas 951. Radio Natividad está en Camisma, Jerusalén. Continuamos aquí llevándoles este mensaje de Dios, ¿no? Hoy con esta palabra que Jesús nos habla en la cruz, ¿no? Esta palabra tan hermosa, donde él, a Dios, no le dice Dios mío, sino lo llama por por su nombre, por padre, papá. Padre. Papá, que una palabra tan hermosa. Y es donde, pues, muchos de nosotros también, como dijo, ¿no? No somos, no reconocemos a nuestros papás, no, no confiamos en nuestros papás, no nos adoramos tampoco en ellos, ¿no? Y esto es algo en lo que él también nos llama a la reflexión, porque, mire, qué hermoso, el mismo Jesús reconoce a Dios como su papá. Sí. Y le llama padre. Sí. Y bueno, David, vamos a recordarle los teléfonos. El teléfono cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. Por allí se puede comunicar con nosotros por mensaje de texto o por WhatsApp. Ajá. Bueno, David, como tú dices en la séptima palabra, él lo llama padre, padre, abba, abba. Abba, padre. Fíjese que yo, yo leyendo las, las revelaciones de Sor Faustina, que es la, es una santa, Sor Faustina, ella en, en el momento de la crucifixión del Señor, usted sabe que él, ella tenía unas revelaciones, ¿no? Y, y ella, ella dice, dice que la crucifixión y muerte de Jesús, a ella le decía esto, dice, a las tres días Jesús crucificado, que me miraba y me dijo, tengo sed. O sea, las siete palabras, ella sintió todas sus siete palabras, pero escuche, dice, tengo sed. De repente vi que de un costado salían dos rayos, los mismos que están en su imagen. Al mismo tiempo sentí en mi alma un deseo de salvar las almas y de anodadarlas y por los pobres pecadores. Jesús ya concluyó su vida mortal y escuché sus siete palabras. Luego me miró y me dijo, hija amada de mi corazón, tú eres mi refrigerio para mí en medio de las horribles tormentos. Dios. Entonces, yo lo que digo es que estas, estas, esta santa tan querida, que con ella, este, meditamos el rosario de la misericordia todos los días, a las tres de la tarde, porque es la hora del Señor, es la hora de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Ella sentí, ella sintió todo, ella en sus revelaciones, cada vez que que Jesús le comunicaba algo, pues ella, ella lo escribió en su diario. Y entonces, ella, ella se refiere a Jesús como, como lo, el culmen de todo lo que, o sea, la crucifixión y muerte fue el culmen de todo, de todo lo que él se propuso, porque Jesús vino para acá con una misión y él la cumplió. Y con esa palabra que dice, padre, padre, ya con eso está queriendo decir nuestro Señor que se cumplió. Sí, exactamente. Y fíjate que todo esto de que Jesús, este, hace hasta llegar a la cruz, entregarse, morir por nosotros, y pronunciar todas estas palabras, y en esta última palabra, que es muy hermosa, es sencillamente porque él sabía que ya detrás de todo esto había algo que él también nos mostró y nos lo enseñó, y es sencillamente que él decía, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Qué grande. Que eso no lo entendían, ¿no? No. Ellos no entendían eso, y todavía yo creo que en estas épocas del mundo hay mucha gente que eso no lo entiende, que no entiende que Jesús es Dios y que Dios es Jesús, y que el Padre y el Hijo son una sola persona, y que son tres personas distintas a la vez, pero como todo es un misterio, y como son misterios, tenemos que guardarlos en nuestro corazón, así como hacía nuestra Santísima Virgen María, que ella solo guardaba las cosas en su corazón, ella callaba, guardaba, callaba y guardaba. Exactamente. Y bueno, fíjate que en esta parte, él nos llama a la reflexión, ¿no? Porque fíjate que él mismo nos dice y nos enseña, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y esto sencillamente, bueno, en muchas ocasiones, como decía hace rato, cuando pasamos por las circunstancias, nosotros agarramos y muchos dicen, yo pido, le pido a Dios, yo busco a Dios, pero siento que Dios no me escucha, siento que Dios no está, pero sencillamente porque a veces no sabemos pedir, no sabemos pedirle a Dios, y muchas veces decimos, no, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, pero no. Cuando Jesús nos dice, mi Padre está en mí, yo en él, es porque él cumplió todo lo que lo que su Padre le había encomendado. Sí. Y luego llega el momento en que él muere y él sabe que va a resucitar y va a ir a los brazos, a los brazos de su Padre y su Padre va a estar con él. Sí, y como tú dices que, que no, que hay gente que dice que no sé orar, no sé rezar. Bueno, rezar es, ya saben que rezar es, es repetir, va, una oración y esas, esas oraciones repetitivas, todas están en la palabra de Dios, el rosario está en la palabra de Dios, todo está en la, pero orar, orar es sencillo, es hablar con Dios, es decirle a nuestro Señor lo que nosotros sentimos. Mire, cuando uno a veces llega al sagrario, a mí me ha pasado muchas veces, David, que yo llego al sagrario con miles de problemas en mi cabeza y así le pasará a muchísima gente, este, y uno llega al sagrario y uno dice, ay, Dios mío, tú sabes todo lo que estoy sintiendo, no sé qué decirte. Y entonces, como, como, como dice por ahí un, un, un cuento que hay de un sacerdote, que un viejito estaba en, en, postrado allá y él, y él veía que el viejito todos los días venía al sagrario y se sentaba ahí y miraba, miraba al sagrario y volvía, se hacía la cruz y se iba. Y un día este sacerdote le dijo, este, bueno, este, usted qué hace aquí todos los días, que usted se sienta ahí y yo no lo veo que usted mueve los labios, ni reza, ni nada. Y él le dijo, bueno, yo lo miro y él me mira, yo lo miro y él me mira. Entonces, llegar con el, con corazón dispuesto, ahí al sagrario y decirle al señor, bueno, aquí estoy, señor, tú sabes lo que yo necesito, ayúdame, ¿no? Y escucharlo, ¿no? Exactamente. Dar la oportunidad al señor de que él nos hable. Sí, exactamente, saberlo escuchar. Fíjate que aquí, pues bueno, indagando en este tema, este, me topé con, con tres cosas, ¿no? Tres cosas que el señor preparó en este caminar de a la cruz hasta el momento, el morir, ¿no? Y una de las primeras cosas es el, el lugar, la situación que iba a vivir, ¿no? Él, él está consciente de que su hora de morir iba a llegar. Sí, claro. Y que, como decía hace rato, fácilmente le hubiese podido decir, no, 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 no lo voy a hacer, ¿por qué yo voy a pasar por esto? Por, por este que no lo merece, ¿no? Pero él iba a cumplir su misión y la cumplió, ¿no? Y la segunda cosa es que él, él nos muestra una confianza y un total abandono en Dios, en Dios, porque la oración que, que en ese momento sufrimiento, él, él toma en ese, en ese último momento, padre, en tu mano me encomiendo, en tu mano yo comiendo mi espíritu, esta es una, 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 una nos muestra una confianza, la confianza tan extrema y total que él tiene en Dios, en su padre. Sí, no, y otra cosa que se me viene a mí a la cabeza ahorita, ¿no? Ese señor dice, dice, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como diciéndonos a nosotros que no le tengamos miedo a la muerte. Tú sabes que, este, hay, hay personas que le tienen mucho miedo a morir. Exacto, sí. Y entonces, en esa, en esa, el hombre le teme a la muerte, dice, el hombre le teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para que el que cree en Dios, para el que él contempla y escucha Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es sólo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del padre, él diciendo, dice, cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad. Porque recuerda, David, que Jesús le decía siempre a los apóstoles, que yo iré a a prepararles una morada donde yo voy, ¿no? Bueno, Jesús nos está preparando yo enamorada y tenemos que creerle, creerle, y no tenerle miedo a la muerte, sino más bien decir como él, padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Encomendarnos en todo momento. Vamos con un tema musical y enseguida estaremos con ustedes nuevamente. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Continuamos aquí, Teresita, hablándoles de este maravilloso tema, ¿no? Esta palabra que Dios nos deja en la cruz antes de morir. Y es, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? En esta palabra, Dios nos muestra, Jesús nos muestra en toda la plenitud la conciencia de que no se sintió abandonado. Nunca. De que no estaba abandonado por Dios, de que sabía que él moría y iba a los brazos del padre. Iba allá a encontrarse con su padre. Y saben que en estos días estaba en una oración eucarística y escuchaba un testimonio que me marcó. Y decía el padre, decía, le comentaba al padre, ¿no? Que fue a hacerle la visita a una señora que estaba enferma. O sea, ya en su momento, ¿no? La familia lo busca y lo lleva. Y que él llega a visitar a la señora y los hijos le dicen, padre, déle ánimo porque usted es el único que puede. Ajá. Y él entra a hacer lo propio, a atender a la señora, a darle la unción, a confesarla, la solución y todo, ¿no? Y él cuenta que la señora llega en un momento que le dice, padre, esto es lo que yo estaba esperando y ahora sí me voy tranquilo. Y él le dice, ¿por qué? Digo, porque sé que mi momento llegó, me voy a ir y voy a poder contemplar cara a cara el rostro de mi señor. Ay, tan bella. Y no es otra cosa porque sino que sabía que no estaba abandonado por Dios que ellas se iban y se iban a conseguir con él. Sí, señor, y bueno, el señor sabe quién es esa persona, quién es esa señora, y allá estará disfrutando de las mieles del paraíso, ¿verdad? Sí. Mire, con Jesús en la cruz nada se pierde. En las manos de Dios siempre estamos. La muerte de Jesús para nosotros fue el triunfo. La cruz es el triunfo de Jesús. Por eso no debemos tener miedo en cargar una cruz, porque muchas denominaciones religiosas le tienen como miedo a la cruz. No, la cruz se lleva con honor. Cuando la cargamos en nuestro pecho, nosotros tenemos la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque lo hizo. La muerte de él fue tranquila. Él inclinó su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan, así lo vio la Santísima Virgen María. Así vieron las mujeres que estaban allí llorando por él. Así lo vieron hasta los soldados, porque cuando ya Jesús muere, ¿qué pasa? Los soldados, ¿qué es lo que dicen? En verdad este era el Hijo de Dios. En verdad este era el Hijo de Dios. Mire, dice, dice, Jesús continuará su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo, nueva relación con Dios como hijos de Dios, todo, su culto, la oración, no a la angustia, sino a la alabanza, una nueva vida entera, construyendo su reino en el amor, nueva la muerte, todo tiene que ser nuevo en nuestra vida. El, el, el Padre, el Padre, cuando Jesús dijo Padre, él quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo que dice Abba, Abba, Padre, porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, y sobre todo Padre. He aquí la gran revelación de Jesús. Dios siempre fue Padre, pero desde que Jesús le llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte. Entonces, debemos darle gracias, Señor, por la cruz, gracias, Señor, por su vida, gracias por el sufrimiento. Sí, exactamente, porque la verdad que ese sacrificio de nuestro Señor ahí en la cruz de entregarse y morir por nosotros valió la pena. Yo soy uno que yo siempre veo, veo la cruz y siempre le digo, Señor, gracias, gracias porque eso valió la pena. La verdad que he entregado por mí sin yo merecerlo. Sí, porque de verdad, mire, uno se pone a mirar así nuestros oyentes que están allí escuchándonos ahorita. Este, es verdad, a veces nosotros nos sentimos tan inmerecidos de las cosas de Dios, ¿verdad? Sí, Señor. Y fíjate que hoy, cuando usted decía al principio, ¿no? El, el, el propósito de hoy, que nos invita a ser amables con las personas que están alrededor. Caramba, esta vez para muchos es como un poquito complicado porque son incapaces de agarrar y ver al hermano que está al lado pasando por alguna circunstancia, alguna situación y, y no le tendemos la mano. Yo, mira, una cosa, David, yo quisiera, ¿no? Que todas las personas, ojalá que ya terminamos esta, o sea, ya el lunes empezamos con otra cosa del camino a Jerusalén, pero ya hoy estamos cerrando la séptima palabra, que son las siete palabras. Las siete palabras. Yo les invito a todos a que busquen en, 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 busquen la palabra en Lucas y comiencen a leer de Lucas veintitrés del veintiséis al, al que terminamos hoy que fue el cuarenta y seis. Ajá. Pero si lo quieren leer un poquito más, terminan, pero o sea, comiencen desde el veintiséis, camino de la cruz. Léanse esa palabra, medítenla una con otra, y cada, y saquen aparte cada palabra. Y en cada palabra, ¿qué le llamó la atención de todo? Porque nosotros vamos a tener un último programa, y en ese programa lo vamos a sacar al aire con todas las personas. Exactamente. Y todos nos van a hacer una pregunta, o nosotros lo vamos a preguntar, le vamos a preguntar. Entonces, los invito a que agarren esas siete palabras y saquen algo positivo y algo que tienen ustedes negativo que tienen que mejorar. Exactamente, lo que, lo que les llama la atención de allí, cada palabra, desglosarla, y ver el significado de esa palabra. Eso como, como, como el Padre Nuestro, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, este, pero yo no sé orar. Pero si Dios nos dejó la herramienta, el Padre Nuestro. Hay siete peticiones en el Padre Nuestro. Ajá, Padre. Y, y yo les digo, bueno, desglosen para que ustedes entiendan la magnitud de la oración y todo, agarren el Padre Nuestro, que es una hermosísima oración que Él nos dejó, y desglosan palabra por palabra. Palabra por palabra. Para que puedan entender. Imagínense que con las siete, con una sola palabra del Señor en la cruz, podemos hacer un retiro de hasta de una semana y todavía nos queda tela que cortar. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Jesús nos llega a nuestro corazón. Exactamente. Y bueno, vamos a decirle al Señor que es todo el honor y toda la alabanza para Él de los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, David. Bueno, fue un placer de haber estado este ratico, con ustedes compartiendo aquí, con ustedes allí que están en casita, que han seguido toda esta programación de Camino a Jerusalén, donde ya estamos cerrando hoy. Nos queda una semana. Ya, queda una semana. Hoy cerramos la quinta semana. Sí, señor. Cada día la semana ya previa a la Semana Santa, que ya la tenemos a ocho días. A ocho días, sí, señor. Y la invitación, bueno, a prepararnos. Ya casi viene el domingo de Ramos y empieza la Semana Santa y vivirla. Con todo esto que hemos hecho nosotros aquí en en programa de Camino a Jerusalén, tiene muchísimos tips para vivir su Semana Santa como debe ser. Exactamente. Y bueno, no olvidar este propósito tan tan importante y tan bonito que Dios nos nos da el día de hoy. Ser amable con las personas que estamos alrededor. Bueno, y vamos a terminar nuestro programa este diciendo al Padre Nuestro. Sí. Sí. Bueno, vamos primero a despedir el programa. Sí. Y luego de despedir el programa rezamos al Padre Nuestro. Sí, me da bien. Darles las gracias a todos ustedes que estuvieron ya escuchándonos. Gracias, Teresita, que nos acompañó el día de hoy. Gracias, Eri. Y bueno, hemos llegado a todos ustedes bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos despedimos con esta meditación del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Santísima Virgen María le desamos. Un Dios te salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga a todos en sus casas, a todos los que están en la calle, en sus carros. amén. Amén. Feliz y bendecida noche para todos.